El Departamento del Tolima ya cuenta con la política pública para la participación ciudadana de tolimenses en Colombia y en el exterior. La Honorable Asamblea Departamental dio aprobación a este importante proyecto de ordenanza que busca que los tolimenses fuera del departamento puedan participar en importantes iniciativas como lo es el plan de desarrollo, la rendición de cuentas y diferentes procesos que adelanta el gobierno departamental. Lo que busca esta política pública es tener la posibilidad de que los tolimenses en cualquier parte del mundo no dejen de ser tolimenses. Todo este trabajo no hubiera podido llevarse a cabo sin la intervención y participación de la Universidad Uniminuto en este proceso de investigación. Por eso agradecemos en conjunto la participación de la Universidad y también de la Asamblea Departamental con su diputado ponente, el doctor Carlos Andrés Ramírez, quienes hicieron posible que este importante proyecto tuviera la posibilidad de ser aprobado por todos los honorables diputados.